Música Música Tanto derrito de una cabecada, el tonto acudido, bajo limpio Algo limpio El invierno de uno secreto Cuando el colegio oscuro se fue para nada, para nada Vamos a bailar, la famosa camisa en Paraguay Vamos a bailar, la famosa camisa en Paraguay Oh, 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 oh Estos cantando albe, matrimatizando a sus inedades Este es el mundo, de tu vez el plomo Cuando el colegio oscuro la luna, y una y un cristal con la luna Serena, suena, suena, suena Vamos a bailar, la famosa camisa en Paraguay Vamos a bailar, la famosa camisa en Paraguay Vamos a bailar, la famosa camisa en Paraguay Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Gracias! ¡Chau! Gracias por haber venido Muchísimas gracias